Despejar Los miedos que nos puedan quedar Silencios van quedando atrás Recuerdos que se ahogan al mar Vamos a caminar Tomados de la mano al altar Y el blanco que te hace vibrar Tus ojos ya no dicen jamás Y ahora puedes dormir Tranquila si tú eres la luz A mi corazón Y si pierdes tu fe Te levantaré Porque siempre hay verdad Siempre hay verdad Entre tú y yo Porque solo hay verdad Solo hay verdad Entre los dos Porque siempre estarás Siempre estarás Donde esté yo Porque siempre hay verdad Siempre hay verdad Y es nuestro amor Es nuestro amor Despejar Despejar Las penas que arrastramos de más El miedo eterno a la oscuridad Con flores de más Con flores hoy lo vas a enterrar Vamos a caminar Vamos a caminar Tomados de la mano al altar Y el blanco que te hace vibrar Y el blanco que te hace vibrar Tus ojos lloran felicidad Y ahora puedes dormir Y ahora puedes dormir Tranquila si tú eres la luz De mi corazón Lo que quieras de mí Yo te lo daré Porque siempre hay verdad Siempre hay verdad entre tú y yo Porque solo hay verdad Solo hay verdad entre los dos Porque siempre estarás Siempre estarás donde esté yo Porque siempre hay verdad Siempre hay verdad Y es nuestro amor Y es nuestro amor Siempre hay verdad Y es nuestro amor Y es nuestro amor Hola Natalia, te quiso hacer este video con fotos Con cada uno de los recuerdos que hemos tenido juntos Cada uno de esos momentos lindos Espero que estés bien y que te guste Que te guste la canción, que te guste cada una de las fotos Cada uno de esos momentos que estuvimos juntos Y decirte que te amo mucho, que eres muy importante para mí Que a pesar de todas las cosas que nos han pasado Yo siempre voy a estar a tu lado y quiero que lo sepas Que me perdones por cada uno de los errores que he cometido este último tiempo Por cada una de las cosas que he hecho y te han dañado a lo mejor Pero me doy cuenta que estoy enamorado de ti Y que te amo mucho Que eres muy importante para mí Para mi día a día Y que este amor a lo mejor Va a seguir creciendo más y más Y me gusta eso Porque tú eres una persona muy especial para mí Para mi vida Para mi entorno Y amarte es lo que me hace feliz día a día Lo que me mantiene motivado con todo Lo que hace el despertar y pensar en ti El dormir y pensar en ti Espero que te guste Y que disfrutes el video y la canción Te amo mucho Y... Que estés bien con vos, gatones Te amo, Natalia Te amo, demasiado Chau